Dos de los más grandes destinos internacionales que tiene Bolivia, uno de ellos es el lago Titicaca y el otro es el Parque Nacional y Área Natural de Manojo Integrado, Mariri. Estos dos destinos son los que más sobresalen en el departamento de La Paz. En el año 2023 llegaron más de un millón de visitantes extranjeros a Bolivia y de estos más de 349 mil turistas llegaron a La Paz, siendo un 35% de los visitantes. En todos los rincones somos 20 provincias, 87 municipios en el departamento de La Paz. La participación del flujo turístico en el departamento de La Paz es bastante alto en comparación a todo Bolivia. De acuerdo al promedio de gasto turístico que más de 276 millones de dólares se han generado aquí para el departamento de La Paz y para Bolivia. Tiquina, Copacabana, Isla del Sol, de la Luna y otros sitios arqueológicos como Tihuanacu llaman la atención de los visitantes. En el caso del lago Titicaca tenemos destinos menores que generan flujos turísticos importantes como es Tihuanacu, la península de Taraco donde están las ruinas de Chiripa, Desaguadero, Puerto Pérez, Guarina, Huatajata. El norte de La Paz no se queda atrás con Cotapata donde se practica el safari y el madidi donde se encuentra el 60% de la flora que hay en Bolivia. Una de las particularidades de este área protegida es que aquí se pueden avistar los famosos osos jucumari, por ejemplo. Así mismo son más de 2.000 especies de vertebrados que están concentradas en esta área protegida. Eso hace particular de este destino, madidi. La ciudad de La Paz también tiene sus atractivos turísticos como los museos, teleféricos, Valle de la Luna, ánimas y miradores naturales. Estamos, por ejemplo, con la ruta de los museos, los famosos teleféricos que más allá de ser un medio de transporte es un atractivo turístico.